Hola mi gente linda, mi gente bella, muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. De verdad que en esta oportunidad quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse en el tiempo de comentar y de sugerirme los videos que quieren a los que yo reaccione. De verdad que aprecio muchísimo todo ese cariño que ustedes me están dando, inclusive hasta me sorprende muchísimo que muchos de ustedes hayan tenido la amabilidad de ofrecerme que me pueda quedar cuando vaya a México. De verdad muchísimas gracias, lo aprecio muchísimo. El día de hoy voy a reaccionar a un video que ustedes me han pedido mucho, se llama Mexicanos al grito de guerra. Antes de que veamos de qué se trata, amigos por favor apoyen mi canal, recuerden darle un like a este video, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Recuerden que también pueden encontrarme en mis otras redes sociales, aquí en la descripción les voy a dejar los links directos, ahí estaré para que ustedes puedan conocer un poco más de mi vida cotidiana y de mis otras facetas en mis otras redes sociales. Sin ser más, veamos de qué se trata este video. Mexicanos, hoy nuestra patria nos hace un llamado, necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros, y lo que un deber es defender nuestro país, como siempre lo hemos hecho. Que Dios y las glorias afanas de la ira mexicana nos protejan. Viva México, pero viva México libre. Recordando nuestra historia y las glorias del pasado. Recuerda la patria a mi, cada vivo en un soldado. Los ejércitos aztecas preparados a la vez, enfrentándose a muerte con las drogas de cortés. Españoles, invasores, esperones, vestiduras de los guerreras, mexicanos, santos, armaduras. En 1810 iniciamos la independencia con el cargo de adentro a la carne y su inteligencia. Haciendo hombres y mujeres con espíritu valiente, lideró por un gran sueño, nación independiente. En 1821 tanta sangre no fue en vano, de la ceniza resurge el imperio mexicano. Quizás cuando lo intentaron reconquistarlo, la solidez soberana al invasor le confirmamos. En el norte los zapachos atacamos a suscetar, atrapen a los traidores, vamos a suicidar. Los gritos robaron tecas, animañas insensatas, el ala no pagaron por masacre a los tiradas. Los santis de expansionistas quieren más esos notorios, tienen marcha con el norte que es nuestro territorio. Tomaron Chapultepec, contestaron con descripción, echaron hasta la muerte, batallón de San Patricio. Arizona, Nuevo México y la Alta California, esa herida no se cierra, simplemente se transforma. Pasaron muchos años desde la última ocasión, de oro a su portista y a la próxima invasión. Éxito de mayo, empezaron las agresiones, los valientes a Capocla, dinero sin municiones. En el campo de batalla el enemigo se destroza, la victoria es mexicana, de nachos a la cosa. Soldados, nuestro amado México, se bajó con la sangre, de miles de hombres y mujeres valientes. Que dieron su vida, por una causa justa, por nuestra tierra, por nuestra libertad. Hoy, nos toca a nosotros luchar, al ataque. ¡Bien! 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 Y para que le sig��는 las noticias, no pernah残ingadores, estamos algo de inconsciencia. Mentos isofciles, preparense para la acción. Escuchan problemas partes ¡Viva la Revolución! Con esta lucha eterna 1. No se pierde, no se empata, que batir en libertad Viva Virgeneral Zapata. Al retrometer se le captura en la pared de la cribilla. La leyenda mexicana, el general Francisco Villa. Un día, un día, un chico, una carne como el chico, un día, un día, un día, un día. Un día, 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 un Hacemos a los héroes y honremos su memoria De quitarnos de estos tiempos nunca vamos a hacer historia Estadounidenses, japoneses, españoles y franceses Ya probado de nuestro coraje Tenemos un corazón de raro y valiente Pero también lleno de contigo Nuestra unión con valores y espíritu Harán de este país una gran nación ¡Gracias por ver el video! Dios, patria y libertad Estoy sin palabras, de verdad Me emociono al ver este tipo de videos Empezando de la canción, tremenda canción La letra es súper El rap es uno de los géneros que más me gusta Pareciera que no, bueno, en realidad yo escucho de todo Pero aprecio mucho el rap porque siempre está expresando la necesidad del pueblo Lo que sucede allá afuera en la vida real Y especialmente este tema de las guerras ¡Wow! Ustedes mexicanos se han sostenido A pesar de todas las guerras que han tenido que librar con todo el mundo O sea, les ha tocado contra todo el mundo Especialmente contra los de acá, ¿no? Y es impresionante como han podido sostenerse de pie por tanto tiempo Y como los movimientos inclusive de lo que está sucediendo actualmente Les ha permitido a ustedes seguir avanzando No me quiero poner mucho en el tema de la política Pero honestamente siento que México es uno de esos países En los que ha sido fuente de inspiración para otros países que están en Sudamérica Países como Colombia, por ejemplo En los que necesitamos de verdad ya tomar una voz y un voto Decir no más Ya nos han desangrado demasiado Ya necesitamos de verdad algo diferente, un cambio Pero ustedes han resistido Han resistido y hoy en día siguen en la lucha Pero siento que según lo que puedo ver Lo están haciendo muy bien Y ahí se ve el empuje del mexicano De verdad que estos temas de las guerras Nosotros lo vemos como algo de historia Como algo que ya pasó Y ahí sí como dice el famoso dicho Quien no conoce la historia está condenado a repetirla Pero es que es cierto Es cierto Porque nosotros hasta que no conocemos de nuestra historia No nos duele la patria Y no valoramos realmente la voz y el voto que tenemos A decidir qué es lo que necesitamos nosotros en la actualidad Y con qué es lo que se van a quedar las futuras generaciones Porque al fin y al cabo somos nosotros La gente, el pueblo Pero lastimosamente nos distraemos con otras cosas Que no deberían ser Pero inclusive desde la historia de Colombia Yo hace poco me vi la serie de Bolívar Y ustedes no me lo preguntan Pero yo lloraba O sea, yo lloraba de ver Todo el sacrificio de estas personas Que literalmente dieron su vida Y de todas estas masacres tan impresionantes Para que hoy en día Estemos como estamos Es triste Es triste realmente Ver que nosotros no seguimos en esa lucha Pero Ustedes los mexicanos sí Ustedes siguen de pie Ustedes siguen luchando por tener un México mejor Obviamente los colombianos también Pero lastimosamente no hemos podido lograr un cambio significativo Sigue siendo exactamente igual a hace muchos años Donde ha estado lleno de corrupción Y donde no se dan las condiciones Y no me quiero meter en esos temas de política Pero obviamente si yo comparo México y Colombia en este momento Pues ustedes realmente van encaminados Hacia un crecimiento muy muy grande Y esa es una de las razones por las cuales De verdad los admiro Ustedes saben Que mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana La verdad Me ha movido Muchos sentimientos este video Y les agradezco por la recomendación Sin ser más por esta oportunidad Les agradezco haber compartido conmigo este espacio Recuerden por favor apoyar mi canal Darle un like a este video Suscribirse Y también activar la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis otros videos Sin ser más Nos vemos en una próxima oportunidad Bye Gracias